Bueno, bueno, bueno chicos Bienvenidos a un nuevo video de JT5 Online Bienvenidos a un nuevo carrer Madre mía la alerón, que parece que he llevado aquí un avión, ¿sabes? En vez de un coche, y un gigante La madre que me trajo Bueno, en fin, nuevo carcourcito chicos Empezamos ahí con el dominator jeti, creo que la carrera es con el Con bólidos, eh, creo que es todo el tiempo con bólidos No lo sé, como me gusta este coche, tío Es que me lo comía con papas, en verdad, eh Es tan bonito y tan... esta puerta se abre ¡Ah! Vale, que hay que hacer pompón Y entrar, vale, vale No sabía yo exactamente, tío, es que En la época que corremos, pues yo que sé Yo que sé, digo, yo que sé, se dan automáticas, ¿sabes? Pero qué va, qué va, estas puertas son de... de abrir Con la mano, ¿eh? Bueno, con la mano En este caso, con el capó del coche Bueno, hermano, pues nada, hasta luego, eh, ya, ya, que te vaya bien por ahí La madre que lo trajo, tío, me ha subido por encima De la valla, tío, o sea ¿Cómo la gente puede ser tan sumamente Basta? Es que tengo una suerte Que me la piso con el culo Vale, tranquilos, hermanos, no hay ningún tipo de problema Ay, señor Vale, se supone que estamos en un carcour El problema es que yo, yo lo que viene siendo el carcour No lo termino de ver, ¿sabes? No termino yo aquí de visualizarlo No, no termino yo de verlo muy bien Como me gusta este coche, tío Es que, es que, vamos, 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 vamos Me lo comí, me lo compro patatas A mí me ponen este coche encima de un plato gigante Encima de la mesa y yo me lo como, literalmente Cojo una motosierra y me lo como a cachito Vamos, el bicho Me encantan los colores azules, blancos y rosas de... Fíjate, ¿para dónde cojo, tío? Cuando lo ponen en un parkour Porque es que me recuerda a, yo que sé, a un caramelo Que yo me comía de pequeño Me dirán, ¿y qué caramelo? Pues no lo sé, no me acuerdo cuál era Pero era un caramelo que me daba mi abuela, tío Y era así como súper de colores Y estaba todo rico, ¿sabes? Estaba todo rico ¿Cómo es la canción esa, tío? No sé, da igual ¡Vamos! ¡Let's go, baby! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡El bicho! Uy, bueno, voy a reaparecer Porque tengo el coche como hecho un poco caca Y mejor jugar la carrerita, pues... Con el coche bien limpito ¡Bien bonito! Y, espérate ¿Pero qué hace una tele ahí? Es que no estoy entendiendo muy bien esto A ver ¡Ay, qué mala suerte que tuve, wey! Vale, tengo que pillar un poco más de carrilla, ¿vale, chicos? Eso es algo evidente que... Que todos debemos de saber Eh, bro, bro, bro Eh, me cago... Mira, me cago un poco en tu cabeza, la verdad Un poquito en tu cabeza sí que me cagaba ahora mismo ¡Pero dale de marcha atrás! ¡Madre mía! ¡Qué pesado este, chico! Muy bien, Dani Es que... Es complicado clavar ahí el salto, ¿eh? No penséis que es fácil porque... Vale No Es que he visto que me iba a pasar otra vez Digo, ya está Clavo el capo y que sea lo que Dios quiera aquí, ¿sabes? ¡Vamos! Este salto es bueno, ¿eh? Este salto No hace falta ni clavar el capo, chicos Vale Realmente no hace falta coger aquí tanta carrilla, ¿eh? Ya os lo digo yo que soy un experto de los saltitos ¿Has visto? No hace falta, tío ¡Vamos! Ahí está el bicho Vale, otro saltito por aquí Con cuidado, por favor Que sinceramente no me gustaría palmarla Bueno, tío, pues eso Lleva mucho tiempo sin jugar un parkour con este coche Y tenía ganas, tío Porque es un coche que me gusta muchísimo, tío De verdad, ¿eh? O sea, realmente Me parece un coche precioso Como no llegue me parto el pecho aquí Vale, bien Ok, brothers Bolo, ¿te puedes quitar del medio, hermano? Es que eres muy gordo, hijo Gracias Vale, cuidadito aquí Esperamos un poquito Eh... Coche, por favor Vamos a ver, cochecito, hijo Ay, cochecito, cochecito Ay, de verdad Es que este coche Este coche lo mismo te da una alegría Que lo mismo te dan ganas de reventarlo Reventarlo un cero, ¿sabes? Es así Como todo en la vida Vale, espérate, 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 espérate Ahora Ahora, ahora, ahora Vale Ajá Frénate Métele, 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 métele Métele Como yo me caiga me parto aquí el pie, ¿eh? Vale Ok, chicos, ok Subimos Frenamos ¡Freno, desgraciado! Vaya chelleo, me he metido aquí en un momento Vale Bien, chicos Lo tenemos, lo tenemos Uy, qué coche Complica este parkour, tío De, de, de No sé quién lo cree Son, se llaman Porkmoth, parkour 14 O sea Los crea todos un señor Pero es que ese señor Está locudo la cabeza, tío Se hace parkour súper difícil Pero lo quiero, le amo O sea, me casaba con él realmente Me gustan los parkour que hace, la verdad Va No, no, no Ay, señor Ay, señor Vamos Vale No quiero explotar, la verdad Bueno, pues nada Hay cosas en la vida, chicos Que no se pueden evitar Que le vamos a hacer Vale Vale, vale, vale Por aquí Pim, pam, pum Bocadillo de atún Oh, uh Ya estamos con los altos Esto que tienes que ser aquí Tienes que seguir Calculator Man Para saber cómo caer ¿Sabes? Sin, sin matarte El bicho El bicho El bicho Frenamos Ahí estamos Izquierdita por aquí No, no me quiero caer, por favor Eh, no, Dani No, por favor No hagas eso, güey Vale, es para allá, ¿verdad? Es que ahora he perdido el sentido De para dónde iba, ¿sabes? En serio Ah, mira Hay aquí una Muy bonita Acorda ¿Cuándo? Era súper raro encontrar Un hombre en una casa Y ahora están en todas Es súper increíble Vale, por aquí Tranquilamente Chicos Ya sabéis Apaciguados Como debe ser Y le metemos Ahí está Vale, chicos Con cuidadito Uy, uy, uy Que reviente el coche Se comporta Un poco raro, ¿eh? Vale, vale, vale Nada, nada Está controlado, chicos Está totalmente controlado Vamos ahí 21.26 En la carrera Ojo porque vamos ya Vale Vale, aquí vamos a frenar Que tampoco Tampoco quiero yo Jugármelo aquí Una barbaridad ¿Entendéis? Vale Espérate Le metemos Ahí está el bicho Vale, bien, chicos 22.26 Me parece una cifra Bastante correctísima Uy, guay El final, ¿no? El final es así Como muy bonito No, no me gustaría a mí No No, no No me ha gustado a mí esto No me ha gustado a mí No me ha gustado a mí Que yo salte recto Y que el coche decida caerse O sea, no me termina a mí esto De convencer Vale Vale Izquierdita por aquí Vamos Uy, 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 uy Señor, señor No, hombre, no ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué no va a marcha atrás? Madre mía Es que hay veces que este coche No le comprenda Ay, de verdad La madre que lo parió, eh Vamos para arriba Me cago en mi vida Ahí está Vale Poquito a poco No me quiero caer No me quiero caer No me quiero caer Eh, porque la vida ¿Por qué la vida es tan dura, tío? O sea, no hay veces que pensáis que Una verdura es incluso más dura que la vida Así nos rima, en verdad La vida es más dura que la verdura No, ¿cómo hubiera dicho, tío? No sé Ahora me he quedado blanco un poco Estoy haciendo un poco el tonto Que sí lo sé Eh, a ver, chicos Esto es fácil, ¿vale? Esto simplemente Claro, si es que este avión Ni siquiera Ni siquiera hay que tener cuidado De no caernos por las zonas Que no hay suelo Que se supone Porque hay un suelo Arriba del avión, ¿sabes? Invisible Eh, cochecito Hijo mío ¿Qué te pasa? De verdad Es que no sé qué le pasa Míralo No te puedes creer, tío ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, hijo? Mira Mira ¡No tiene sentido! ¿Qué hago? Si es que el coche se queda ahí en plan Apalancado, tío Se queda apalancadillo, macho A ver, Dani Re, por favor Con cabeza, chicos Uy, 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 uy Vale Por favor, por favor Solamente pide un poco de respeto Ey, yo Esto está mal hecho, ¿verdad? Yo, no, en serio Es que esto no es normal Ahora Que pegar un acelerón Que flipa, tío Para no quedarte pillado Pero vamos Es que como no me tenga que pillar yo O sea, como no me tenga que quedar pillado En todos los saltos Pues apaga y vámonos Apaga y vámonos No, no lo estoy viendo yo hecho No, no, no No lo estoy viendo yo A esta parte de la carrera Mucho futuro, ¿eh? No le estoy viendo yo Mucho futuro a esta parte de la carrera Sinceramente No le termino yo de ver Y es que el final está ahí delante, tío Si es que Dani Si es que lo tienes ahí al lado, hijo Estás ya saboreando la No, no te caigas, bro De verdad Estoy saboreando la victoria, tío Hermanito Hermanito mío Sube, súbete, bro Súbete, bro Súbete, súbete Venga, chicos Va, ¿eh? Yo creo que la clave está En hacerlo Nada, nada Es que no Es que se cae pillado Yo me estoy poniendo muy nervioso De verdad Esta parte está mal hecha, ¿eh? Esta parte está mal hecha Esta parte no puede ser que sea así de rara, tío O sea, o tiene alguna forma de hacerlo Que yo no me estoy enterando O es que no entiendo yo muy bien cómo hacer esto La verdad te lo digo Nada, me caeré Me caeré Me caeré Quiero llorar Me cago en todo, tío 50.000 likes En 24 horas Dice uno por el mensaje, chicos Lo conseguiremos A mí me gustaría, ¿eh? 50.000 likes en 24 horas Sería bastante epic Sería so epic Pero bueno Ya eso queda en vuestra mano Por favor, por favor Chicos, no No, no sé No sé Creo que voy a finalizar aquí la carrera Porque literalmente Creo que esta parte de la carrera está bugueada Vale, voy a intentar algo, ¿vale? Voy a intentar algo que Creo que puede ser la solución A todos nuestros problemas de la vida En serio Voy a intentar algo que creo que Que puede salir muy bien, la verdad Puede salir la cosa Estupendísimamente bien Mirani, ¿qué vas a hacer? Pues voy a coger carrilla Desde aquí atrás Antes de saltar Y voy a intentar Del salto que voy a meter Subirme ahí arriba, ¿vale? Eso es lo que voy a intentar Así es como hay que pasárselo, chicos Después de 7 años Consigo descifrar ¿Cómo y qué pasa esto? Saludos Soy tonto, lo sé Es que soy un poco tonto En serio Soy un poquito Tontivity Ahora, otra vez lo mismo Si es que no tiene mucha No tiene mucha complicación, brother Enfocamos Saltamos Ese es mi niño Vale, chicos Bien, bien, bien Me gusta, me gusta, me gusta Por favor, no quiero No quiero matarme No quiero matarme No quiero matarme No, por favor, por favor Uff Estoy pasando un poco mal, ¿eh? Lo estoy pasando un poco mal Vale, 22.26, chicos Esto se termina, ¿eh? Marcha atrás Me gusta, marcha atrás La verdad Vámonos Vámonos que nos vamos Vámonos que nos vamos Julio ¿Qué? ¿Qué? Y yo, no, en serio O sea, ¿por qué me he caído ahí? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Can you explain me, please? Ah, porque este objeto Ya me acuerdo de este objeto Ese objeto circular gris Que veis ahí Que tiene la forma de una meta Es un objeto el cual Parte del objeto Puedes ir por encima Y otra parte No lo has visto, no tiene sentido No tiene ningún tipo de sentido Pero bueno, me lo voy a terminar pasando porque soy el mejor del mundo Estoy flipado, ¿sabes? Soy el mejor del mundo aquí Y no hay ningún tipo de problema, así que no voy a pasar Vale Vale, de momento Vamos bien, chicos Como veis, no es que sea muy sólido Este objeto, ¿sabes? Es así como un poco extraño El objeto este gris A mí personalmente no me inspira Lo que viene siendo confianza, ¿sabes? No me inspira mucho Vale, vamos, bien, la cosa es no hacerlo rápido, tío Hacerlo lentito Aquí lo hemos liado un poco ¿Podemos salvarlo? ¿Se puede salvar, bro? Creo que se puede salvar, ¿eh? De hecho, ya lo estoy salvando La salvada, la salvada, la salvada La salvada, madre mía, sin tener que darle para adelante, impresionante Vaya salvada, chicos Vaya manejo del carrito Es que eso es alucinante ¡Me la juego! Vaya mierda de trompo, chaval Menos mal que he pillado el punto Ha sido muy lamentable, lo sé Vale, chicos Madre mía, parecía que estábamos en el final de la guerra Y esto dura más que yo que sé Que un episodio de Doraemon especial Guay, me acuerdo de los especiales Doraemon Oh, me encantaban esos días Que eran invierno, me acuerdo perfectamente Tío, que era yo súper pequeño Bueno, súper pequeño tampoco, ¿no? Bueno, sí, era pequeño, tío Y me acuerdo que estaba Estaba a lo mejor malo Era... Era... Bueno, Navidad Bueno, sí, antes de Navidad Estábamos en Diciembre ya Y me acuerdo que estaban los especiales Estos... Especiales Doraemon En Cartoon Network O cosas de estas Y era como una, dos o tres horas De Doraemon a saco Madre mía Cómo me viciaba a ver Doraemon La madre que me parió Era todo el día viendo Doraemon Era brutal, ¿eh? O sea, sinceramente Me encantaba, tío Pero bueno Ojo, ojo Cómo termina esto, ¿eh? Mira qué bonito el agujero Ojo ¡Uy, es precioso! ¡Hala, qué bonito! Qué bonito, sí, sí Ahí se lo han currado Ese... Esa... Construcción GTA 5 Esa escultura GTA 5 Bueno, pues nada, chicos Esto ha sido todo Espero que os haya encantado la carrerita Ha sido pesada En algunos momentos Pero hemos conseguido sobrepasarla Y ganarla contra... Ojo Estábamos jugando el máximo 12 jugadores, ¿eh? Saludos Pues nada, chicos Si no hay favoritos Suscribiros al canal Que tienes el botón aquí abajo Para suscribiros Podéis seguirme en mis redes sociales Instagram, Twitter, Facebook También podéis visitar mi tienda de ropa Ni Repshop Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Un besito Y adiós, adiós ¡Pip, pip, 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 pip!